Con voto positivo por parte del Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barranca Bermeja fue aprobado por el órgano colegiado de administración OCAD municipal el plan de alimentación escolar del próximo año, con la destinación de 13 mil millones de pesos para asistir a 18 mil 905 estudiantes de las instituciones educativas oficiales. La iniciativa permitirá que durante 180 días que dura el calendario escolar, los niños cuenten con el programa. Una gestión que ha hecho la Secretaría de Planeación para lograr, casi fueron reuniones de casi 5 meses con el Departamento Nacional de Planeación, el departamento y el municipio lograr aprobar los recursos para la alimentación escolar de casi 18 mil estudiantes, ya se aprobó eso a garantizar los 180 días de alimentación, es una inversión de casi 13 mil 500 millones de pesos. El proyecto busca garantizar la continuidad escolar y los ciclos académicos de niños y jóvenes de colegios oficiales del área urbana y rural. Barranca Bermeja es uno de los municipios del país que ofrece los servicios más completos en lo que respecta a la canasta educativa, lo que contribuye según el gobierno con la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar y aporta a la calidad educativa.